La vida es así Si tú te lo crees Esas lágrimas son falsas Como falso fue tu amor Pero no me digas nada Que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso Ni las nubes de algodón Para qué seguir con cuentos Con amores de ficción Si tu boca no es de fresa Ni en tus ojos sale el sol Mentirosa Traicionera Y yo quedaba por ti La vida entera Mentirosa Embustera Basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Para qué decir más Si todo terminó Todo lo que sube baja Todo lo que viene va No me pidas perdón Que ni tú te lo crees Vente por donde llegaste Y ojalá te vaya bien Pero no me digas nada Que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso Ni las nubes de algodón Para qué seguir con cuentos Para qué seguir con cuentos Con amores de ficción Si tu boca no es de fresa Ni en tus ojos sale el sol Mentirosa Mentirosa Traicionera Y yo quedaba por ti La vida entera Mentirosa Embustera Hasta ya de tanto ruido Este cuento se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mentirosa Traicionera Y yo quedaba por ti La vida entera Mentirosa 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 Embustera Yo contigo no regreso Aunque me muera Mentirosa Traicionera Y yo quedaba por ti La vida entera Mentirosa Mentirosa Embustera Basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Mentirosa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.